A lo largo de la historia de la selección española, se han dado algunos pocos casos de padres e hijos que hayan defendido la camiseta de la selección. Pepe Reina, Xavi Alonso o Manolo Sanchi siguieron los pasos de sus progenitores, igual que también ha habido unos cuantos hermanos que han sido internacionales absolutos. Pero Marcos Alonso puede lograr, si debuta ante Alemania o Argentina, convertirse en el tercer eslabón de una saga histórica. Su abuelo, Marquitos, defensa histórico del Real Madrid, y su padre, Marcos Alonso, delantero de Atlético de Madrid y Barça, ya vistieron la camiseta de la selección. Y ahora llega el turno del nieto y el hijo, lo que supondría un caso único en la historia de la roja, y el sexto precedente a nivel mundial. El caso más conocido es el de Forlán, puesto que su padre y su abuelo materno también fueron internacionales con Uruguay. El carrilero zurdo del Chelsea espera seguir la saga familiar y convencer a Lopetegui para poder estar en Rusia este verano.